Saludos a la comisiona, compañeros de progreso y musical. Vamos a bailar esa cumbia llamada titulada La Cumbia en tu Perro. Vamos a ganar dos palabras en el momento en el que todo mundo baile, en el que la gente está bailando, en el que la gente está viviendo, el tema se llama, se titula En tu Perro, chaperrita. La Cumbia en tu Perro En tu Perro, en la presentación Los Salidos de la playa, en tu Perro. Vamos a ganar dos palabras en el que todo mundo baile, Y con este tema saludamos a la gente de Progreso Cristiano. Soy los fruto mix. Bolsa de los grandes, familia coligar. Oye los cantores, oye los cantores. Tampoco, 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 tampoco. Y es el primer que más, así que crear juventud, el que representa el coche del sabor. Oye la curva de tiempo, y vuelve a jugar, se llame tu personal. Soy amigo Rivera, yo la rube de la manía. Y todo está bonito, es fantástico. Aquí en el sonido Tiffany, oí que se acompaña, buenos noches. Benduda, hay un amor, hay un amor. Te muero corazón. Tampoco, 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 tampoco. Se viene a mi esposo de el corazón. Menosot de un universo de gobierno. Nos viento correa, tranquilo. Se viene de aquí todoclock. Viene el dedo con Chacu. Corté el pulgar такой oh. El chingiro en Chacu. Lámanos se mientra vez al otro. . Y el tribunal para que les traen el pecado de la cunha en la ciudad. Otro choc y un abrazo con el choc y un agosto de Costa Vieja. Y el saludo es para el centro de la ciudad. Y el saludo es para el choc y un abrazo con el choc y un abrazo con el choc y un abrazo con el choc.